... Bueno señores, seguimos. Es un gusto recibir esta noche a Oscar Andrade. Oscar, gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío. Un saludo a la teleaudiencia. Venís de la presentación de esta iniciativa que tuvo la Asociación de la Prensa del Uruguay de suscribir, de firmar, de comprometerse a un pacto ético entre todos los actores políticos. Sí, me parece que primero me dio una enorme alegría que la iniciativa viniera del movimiento sindical, de trabajadores organizados en sindicato, ante un tema que a todos nos tiene que preocupar. Yo creo que algo parecido hicieron las juventudes de los partidos políticos en la conmemoración del Río de Libertad, que es pedir una campaña limpia, una campaña sin emboscadas éticas y sobre todo con la potencia que tienen media descontrolada hoy las redes. Y al resultado que han dado en los procesos electorales últimos en América Latina, que no transitemos en el camino de una democracia hackeada. En realidad, la legitimidad de un proceso electoral cuando el comportamiento del electorado estuvo motivado por la promoción de noticias falsas, te cuestiona todo lo que viene después. Entonces, todos perdemos. Y bueno, hoy me preguntaban si esto era suficiente. Probablemente no, pero es en el sentido correcto. O sea, si logramos consolidar orientaciones donde seamos muy rigurosos en la delegitimación de prácticas de estas características, puede ser que no rindan. Y si no rinden, el resultado es si rinden. Si rinden, no las evitas con nada. Si no rinden, estamos a tiempo de poder atajarlas. De alguna manera te lo ponía arriba de la mesa porque vos estuviste involucrado en un episodio que, de alguna manera, emergió. Todas las semanas me bajo la candidatura. Sí, bueno, pero eso digamos que es más normal. Sí, es más normal, pero cuando no tiene ningún sustento de ningún lado, nadie dijo y nadie es. O sea, en general, y tenés de repente publicaciones en las redes donde aparece como parte de tu patrimonio cualquier cosa. O sea, que estás expuesto en la militancia social y sindical. Una de las cosas que nosotros manejamos es, hagamos declaración jurada de bienes ya los precandidatos. Pública, común, a los efectos de, por lo menos, atajar la campaña cuando viene por ahí. Es más duro cuando es delito, ¿no? Porque en realidad nosotros nos tocó en un momento afrontar una actitud de incitación al odio que tuvo como protagonista gente que ponía a toda tu familia diciendo compartan la foto de los asesinos. Ahí ya no es una noticia falsa, es otra cosa, es más grave, ¿no? Y bueno. ¿Cómo se procesó eso familiarmente? Bueno, familiarmente, el impacto de Machu Conte queda. Judicialmente está la jueza de Fragancia de primer turno. Lo último que supe hace un par de semanas es que estaban consolidando información de los principales promotores de los que iniciaron y que estaban identificados como que iniciaron esa campaña. O sea, que ya hay, ya está identificado. Sí, sí, pero estaban pidiendo información a Facebook Estados Unidos para confirmar que era de sus cuentas desde que había surgido la... Entonces muchas veces se coloca como argumento, me hackearon, fue de otro lugar y ahí aparece también el servidor, ¿no? Entonces estaban en ese proceso. Claro. Ahora, ¿cómo sigue la dinámica familiar cuando pasan estas cosas? Porque en definitiva vos decidiste asumir un determinado rol que el resto no eligió. Y te lo digo porque vi hoy, me mandaron, me pareció muy gracioso, unos videos que tus otros hijos, los más chicos, suben porque son youtubers. Entonces, claro, uno de esos lo vería como algo absolutamente normal. Pero son los hijos de Oscar Andrade, que es un precandidato, que ya estuvo en una situación similar. ¿Cómo se maneja? A ver, primero que te pasa desde que asumí la responsabilidad social y sindical, ¿no? O sea, muchas veces tratamos de cuidar... Yo ingresé a la dirección del Zunca en el año 96. Bastante tiempo. Y asumir la militancia sindical en los 90 era muy complicado, más complicado que ahora porque en realidad no tenías ningún espacio en libertades sindicales y la acción sindical. En general, desde el momento que la asumís, la asumís sabiendo que vas a tener más dificultades para conseguir trabajo. Yo, de 500 trabajadores que estaban para ingresar en Torrentel, fui el único que quedó afuera, para ponerte un ejemplo, en medio de la construcción. Tenías que irte muy lejos a obras muy pequeñas. O sea, que elegir el camino de la lucha social y sindical, mucho antes de elegir el camino de la candidatura a la vicepresidencia, tiene como... En la crisis del 2002-2003 tuve que volver a trabajar en panaderías porque no había forma de conseguir trabajo en una obra. Me pasó más acá, para entrar en la refinería, tuvo que haber un conflicto importante de los compañeros. El único de la lista de 700 para ingresar que no ingresaba era yo. Me pasó después en Monta de Plata. O sea, bastante antes de elegir el tema de la candidatura, cuando elegís el camino de representar a tus compañeros de trabajo, sobre todo en la actividad privada, de una rama de actividad tan dinámica como en la construcción, pagás un montón de peajes importantes. A pesar de que estamos hablando de un sindicato que es un sindicato fuerte, poderoso. Hoy, o sea, en los 90, en la construcción, teníamos todos los militantes del gremio en el interior desempleados. Y el grado de facilidades para la persecución sindical eran muy fuertes. Y para ir a atender una audiencia al ministerio, tenías que perder las obras en tu laburo. O sea, ahí me tocó empezar a militar sindicalmente, en un momento muy crudo para la militancia sindical. Fíjate que más del 80% de los trabajadores perdieron negociación colectiva a principios de los 90, y en el caso nuestro tuvimos una huelga de tres meses para empatar el salario. O sea, las condiciones para la representación sindical eran de muchísima hostilidad. Entonces, en general, como que venís medio curtido de que las condiciones, el camino que elegiste es un camino que... A mi hermano le pasó, no voy a decir la empresa ahora, de haber tirado currículo en una empresa. Lo llaman a entrar a trabajar, un 15 años más chico que yo. Y en el momento que va a entrar le dicen, vos que sos del otro Andrade. Y cayó en la torpeza el decir, mi hermano. Ah, dice, pero espera, espera, te vamos a llamar una hora mejor, vení dentro de 15, 20 días, hasta ahora. O sea, en general, elegís un camino que desde que lo elegís, me pasó antes cuando tratamos de organizar gremios en los panaderos, o en los rurales. La primera vez que hicimos un conflicto en los rurales era pidiendo el aguinaldo, de intentar organizar entre gurises, que estamos en la zafra, a 14, 15 años, un reclamo de aguinaldo a fines de zafra, no fue muy mal. Bueno, entonces, no es que por primera vez te pasa de que haber elegido este camino tiene este tipo de... Tiene impactos en las situaciones, ¿no? Yo que sé, en general... A ver, me pasó siendo diputado, mi gurisa estudiaba en el Zorrilla, y es en medio del conflicto estudiantil, ya es delegada gremial del liceo, se da el tema de la esencialidad. Y el hecho de ser representante político, por más que tuve una actitud pública muy crítica con la esencialidad, eras parte del gobierno que instalaba la esencialidad, o sea, te llevas puestos esos machucones, de una forma u otra. Mayara, que está más grande, creo que lo lleva mejor, pero tenés un grado de posición que tratás de que no repercuta, pero termina a veces golpeando, ¿no? Claro. Estaba ayer leyendo un artículo que publica el semanario Búsqueda, y quiero arrancar por ahí porque quiero entrar en algunos temas que sé que vos tenés una mirada al menos con matices que los otros candidatos del Frente Amplio. Decía ayer el semanario Búsqueda que el dinero depositado en el sistema financiero local continuó creciendo al inicio de este año, pese a que las tasas de interés se mantienen relativamente bajas. Por otro lado, la demanda de préstamos siguió siendo débil, como reflejo de una economía virtualmente estancada, y un año electoral que trae incertidumbres. En este contexto, en enero-marzo, los bancos consiguieron en conjunto casi el doble de ganancias que en los mismos meses de 2017. Pasaron de 149 millones de dólares a 295 millones de dólares primer trimestre de 2018, primer trimestre de 2019. Mientras esto pasa, es decir, mientras el sistema financiero tiene márgenes de ganancias gigantescos, hay sectores de la producción del país que están pasando por dificultades. Y uno se pregunta, el Frente Amplio llegó con la intención de cambiar dramáticamente algunas ecuaciones. Había que ir a grabar a esos sectores, había que sacar dinero de esos sectores que todavía no están grabados como hay que grabarlos, y desgrabar a algunos otros que generan empleo, que generan trabajo. Bueno, volvimos, señores. Ustedes saben, los trabajadores de Televisión Nacional están en conflicto, por eso la placa que ustedes leían. Gracias por esperarnos, Oscar. Sí, conversamos con los compañeros de la previa ahí, que estamos para dar una mano en lo que se pueda. Me decían que estaban en una negociación complicada, complicada, justo para reflexionar, ¿no? Movimiento social, gobierno, fuerzas políticas de cara al primero mayo y dificultades con temas que tendrían que estar resueltos. Evitar tercerizaciones que precaricen el trabajo, que generen desigualdades. Pero bueno, esperemos que se encuentre solución. Decíamos, primer trimestre de 2019, el doble de ganancia del sistema financiero de los bancos. 290 millones de dólares contra 149 millones el trimestre del año pasado. Y uno dice, faltan recursos para la educación, faltan recursos para el Sistema Nacional de Cuidados. La izquierda llegó con la idea de meter mano allí donde hay recursos y allí en aquellos sectores que más tienen. Sí, yo creo que hay dos patas de la pregunta. Uno, la izquierda no pudo, no quiso o no supo. Bueno, yo creo que sí pudo, supo y quiso muchas cosas. Si no, pareciera como que da lo mismo un gobierno u otro. O sea, hubo incremento de la inversión pública social de manera sostenida, hubo incremento de los derechos laborales, fortalecimiento de las empresas públicas, construcción de nuevos derechos laborales como nunca antes en la historia del país en este periodo, mejora de los salarios y las jubilaciones, mejora de las condiciones de salud pública. O sea, cambio en la matriz energética. Todo eso hubo. Y no hubiera habido sin gobierno de izquierda. Apoyo a la economía social y autogestionaria. Mejoran la distribución del ingreso hasta los mejores niveles de distribución del ingreso. Pero si vas a la riqueza, o sea, todo lo que avanzaste en el Gini, el Gini que está en 30 y algo en materia de ingresos, si vas a la riqueza está en 80, más cerca de 100 es más desigual. O sea, en la riqueza inmobiliaria, financiera y empresarial, toda la investigación académica demuestra que no moviste casi la aguja. Y tuviste un momento en donde sin mover la aguja, pudiste aplicar un conjunto de políticas y demandas sociales y atenderla. Descenso importante de la pobreza y de la indigencia. El escenario actual, que tiene la situación muy compleja de Argentina y Brasil, bueno, lo de Argentina es cada vez más calambrante, que tiene una circunstancia de dinámica del precio de los commodities, de comportamiento diferente, más bajo que en el periodo anterior, y caída del nivel de la inversión privada en América Latina, de arriba de un 14% en el 2014, genera una mayor tensión redistributiva. Y por lo tanto, para poder profundizar las políticas, sostener las políticas en algún caso, y hasta continuarlas sin ambición, para cualquiera de estos escenarios, hay que avanzar en materia redistributiva. O sea, hay que conseguir recursos. Yo te agrego a lo que vos decís. La recaudación de IRAE, global, anual, impuesto a la renta de la actividad empresarial, sin cambios sustanciales, bueno, las tasas no tuvo cambios, hubo cambios en todo caso en el tiempo que dejaban para los dividendos anteriores. Y el IRPF categoría 1 que graba la renta empresarial, lo mismo, hubo algún cambio en los depósitos de plazos fijos, pero ninguno de los cambios fueron sustanciales. Tuvo un crecimiento del 2014 al 2018 de arriba del 90%, contra una inflación que en ese periodo creció un 36%. O sea, también hay una discusión, primero, de cuáles son las necesidades políticas, duplicar la inversión en vivienda. O sea, la renta creció, si lo comparamos con la presión, 40 y pico por ciento más. 40 y pico por ciento por arriba de la inflación, en términos reales. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando uno plantea, el programa del Frente Amplio plantea la necesidad de que sea gradual el IRPF categoría 1 que graba la renta empresarial, por lo tanto, que no pague lo mismo quien tuvo una renta media a quien tuvo una renta extraordinaria. Que se mejoren las tasas del IRAE, que lo que hay que combatir del IRAE, de pasada, también es la evasión. O sea, Uruguay tiene de las tasas más bajas de evasión de IVA, va a ser un 40% de evasión de IVA, un 12, 13, pero sigue teniendo una evasión de renta empresarial muy alta. Evasión, no exoneración, evasión. Directamente, aquel que tendría que pagar y no paga. Aquel que no paga, es arriba de un 30%, 35, 36%. Increíblemente, esto que tendría que estar en la agenda política, indignarnos, no indignarnos la partida que le damos a una mujer pobre con tres gurises, esto que nos tendría que indignar, no nos indigna. Y eso es parte del debate de ideas. ¿Y por qué el Frente Amplio no hace más hincapié en esto? Porque parece haber lugares donde se puede sacar recursos. Bueno, lo que digo es, el Frente Amplio sí hace hincapié en términos de que estamos en una campaña electoral, que estas cosas las contiene. Hay miedo a hablar de impuestos. Tuvimos una campaña electoral anterior donde yo creo cometimos el error de en toda la campaña electoral prometer que no había más impuestos. Yo creo que eso fue un error. Y es parte de las cosas que nos movieron a esta discusión política de por qué somos candidatos. Si vamos a otra campaña electoral, ahora en un escenario más duro, a priori sosteniendo que no movemos nada desde el punto de vista impositivo, no porque lo impositivo sea el centro. El centro es la transformación productiva. Pero para una transformación productiva, previsas recursos. Y en este escenario, parte de los recursos tienen que venir de los lugares que concentran económicamente riqueza. Entonces, ¿qué dice el programa del Frente Amplio? Porque en definitiva es lo que tenemos que defender. El programa del Frente Amplio habla de gradualidad respecto al IRPF de categoría 1, habla de colocar un impuesto a las grandes herencias, habla para financiar las propuestas políticas en materia de redistribución de que tienen que ser los que ganan más, los que más tienen. Y esto que era un común denominador en la izquierda hace 20 años sin demasiado problema, ¿no? O sea, no hacía falta ser anticapitalista para decir que pague más el que tenga más. Hoy es tanta la ofensiva ideológica que parece que cualquier medida, hasta la más lógica, o sea, seguir sosteniendo los privilegios que tienen para el impuesto patronal del agro, a los grandes no tiene sentido. O sea, vos podés entender que a los 25.000 productores pequeños... Es decir, que pague lo mismo que lo que paga un pequeño comerciante en la ciudad. No, paga menos. O sea, como se mide por hectárea y no por cantidad de empleados, vos podés tener que un tipo que tiene 1.000 hectáreas y 10 empleados paga por él, por sus socios, hasta 3. Y por los 10 empleados como aporte patronal, 4.200 pesos. 4.200 pesos. A ver, una farmacia con dos empleados acá paga mucho más que eso de aporte a la seguridad social. Entonces, mantener ese privilegio, ese beneficio al pequeño productor, seguro, porque el pequeño productor se demostró en los... En un periodo, va, hace 60 años que se viene demostrando que la pequeña producción y producción familiar, aún con políticas diferenciales, es la que está más vulnerable, la que pasa más mal. Estamos hablando de trabajadores del campo, en definitiva, porque tienen como ingreso 14 BPC. O sea, estamos hablando de sectores que están muy vulnerables. Estos 25.000, hay que mantenerles. Ahora, al resto, al que tiene 10.000 hectáreas, ¿por qué mantenerles? ¿Y por qué se mantuvo? Entonces, lo que digo es, debate sobre una reforma de la seguridad social. Yo creo que cometimos el error en la última campaña electoral de colocar como eje de la campaña electoral no avanzar en materia tributaria, salvo el impuesto al primaria. Que el impuesto al primaria era un dólar proletaria por año. Por lo tanto, la condición política para una discusión redistributiva quedó muy limitada porque hicimos una campaña electoral con un eje. El programa, por ejemplo, ahora está instalado de manera distinta. Yo creo que hay que instalar en la campaña electoral, no la lógica expropiadora, ¿viste? Pero a ver, el monto no imponible del IRAE en el medio rural es un millón y medio de dólares. Se mide en UI, pero es más o menos un millón y medio de dólares. O sea, cuando hablamos de mover las franjas del impuesto al patrimonio, el monto no imponible del impuesto al patrimonio, en el IRAE. Estamos hablando no del pequeño. Y repito, además, atenazados por dos cosas. Necesidades porque tenés que rebajar el déficit por un lado y no recortar, al contrario, incrementar la inversión pública social. Porque hay temas que teníamos que defender con otra energía. Te voy a poner un ejemplo que para mí es muy categórico. En el año 89, un año muy emblemático, murió Sendín, tuvimos la situación del voto verde, ganamos la intendencia. Pero dentro de los hechos políticos de ese año fue un estudio que tuvo mucha repercusión de Juan Pablo Terra sobre la infancia. El estudio decía, en el Uruguay, Uruguay de las 5 tarifas fértiles por habitante, Uruguay y el país de las vacas, teníamos un 8 y pico por ciento de niños con dificultades psicomotrices y retrasos por hambre. O sea, una trompada, ¿no? Y además teníamos un 20 y pico por ciento de gurises que estaba al borde, en el riesgo. Estos datos en el 2004, un informe de mujeres, del 8 por ciento de niños habíamos pasado al 14 por ciento, después del gobierno de la calle, Sanguinetti y Valle. Y a un 26 por ciento de gurises en riesgo. O sea, arriba del 40 por ciento de los niños en Uruguay estaban en una condición de extraordinaria vulnerabilidad. O sea, que en un país que atravesó esa vergüenza, hoy se cuestione con tanta aliviandad las políticas sociales. Demuestra que la labor política, la alfabetización, dijera Frey Beto, gestionamos pero no alfabetizamos, no generamos conciencia. Ahora siguen siendo los niños los más vulnerables. Es un 17 por ciento de pobreza contra un y medio en la franja más alta. Pero estás muy lejos de ese 60 y pico por ciento que tenías en el 2004. Ahora, ¿qué dice el programa del Frente con respecto a esto? Incrementar los recursos para las políticas de la primera infancia. No nos puede dar vergüenza de decir, bueno, vamos a mover determinadas estructuras tributarias, que también lo dice el programa, porque esto es prioridad. O sea, se juega el partido acá. La mitad de los gurises nace en el quintil más bajo de ingreso. ¿Qué dice el programa del Frente Amplio? Sistema de becas, ampliar sistema de becas. O sea, se han preguntado, ¿tu propuesta de las becas? No, mi amigo, no es mi propuesta. Leamos el capítulo de educación y habla de ampliar sistema de becas. Nosotros en todo caso lo que hicimos es, a esa propuesta general, decir por dónde empezarla. O sea, creemos que hay que empezarla por el tercio de estudiantes más pobre. ¿Por qué? Porque es el que tiene más riesgo de abandono. Y además, este año vamos a llegar a 9.200 becas desde el INEFOB. Se ha demostrado que con becas muy modestas, el año pasado se dio en 7.000, genera resultado de que cerca del 90% se mantiene en el sistema educativo. Y en el quintil más bajo de ingresos, el 80 y pico por ciento deserta. O sea, abordemos desde ahí la seguridad. Porque, a ver, 9 de cada 10 jóvenes que están presos, son jóvenes que no terminan un ciclo básico. O sea, y coloquemos un debate en términos del incremento de la participación del Estado en construir un Uruguay de mayor solidaridad. Vamos a hacer una pequeña pausa y después te voy a, te dejo adelantado algunas cosas. Primero, la izquierda, en Uruguay no siempre tuvo la cuestión vinculada a la renta básica como un norte. Pero no entiendo por qué nunca se levantó esa bandera. En todo caso, después me lo decís. Después, educación. Resultados en educación media. Vos me vas a decir, bueno, antes era un 33%, el 33% de la cantidad de gurises que egresaba de secundaria, 2004, y hoy son el 43%. De todas maneras, estamos lejísimos a los objetivos que el gobierno se había planteado. Hacemos una pausa y seguimos. Decíamos, solo regresan de la educación media el 43% de los gurises. Y seguramente, si desglosamos ese 43%, la gran mayoría de ese 43% es del quintil o de los quintiles más pobres. Los que la quedan, seguro. Y el objetivo del gobierno era 58, la rama. Era más todavía. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos ahí un problema. A ver, la educación tuvo transformaciones notables que hay que discutir. O sea, pasamos de 17.000 estudiantes por año entrando a la universidad, 23.000. En el interior, esta relación fue de 800 a 4.000 casi, 3.800. O sea, se logró descentralizar la educación. La UTU tuvo un salto de 19 carreras terciarias a cerca de 80. De en torno de 1.800 gurises haciendo tecnicaturas terciarias, técnico en lechería, mecatrónica, energías renovables, a llegar arriba a 13.000. Se mejoró el salario docente, la infraestructura, se fundó la UTEC. Prácticamente el 100% del jurista que termina primaria arranca secundaria, que eso también es un elemento que antes el porcentaje era peor todavía porque tenías un porcentaje más alto que ni siquiera empezaba. Pero seguís teniendo en secundaria un problema. Sólo desde el tema de las becas es una de las herramientas, no la única, para pensar en garantizar trájeta educativa. Otras tienen que ver con formación docente, pero son más a mediano plazo. O sea, la cantidad de estímulos que tienen los docentes, por ejemplo, en la universidad para investigar sobre la disciplina que después educan y el proceso de educación cuando no tienen investigación. O sea, vos sos docente en biología y no investigás en la disciplina en la que das docencia, llega un momento en que termina siendo una cosa monótona, reiterativa. Hay que generar un conjunto de mecanismos ahí en formación docente. Claro, cuando gobernabas a la derecha y tenías un presupuesto raquítico, lo que tenía que investigar el docente era cómo llegaba a fin de mes, porque con un sueldo de 4.000, 5.000 pesos por mes no tenías otra. Pero ahí tenés una discusión para dar. Yo creo que la educación tiene una batalla principal, que es pensar... Bueno, el Frente Ámbito no logró convencer que era absolutamente indispensable una universidad de la educación. Bueno, sigo en temas que van a la educación. Creo que es indispensable pensar en una educación para todos. La parte más dolorosa de quien tiene que abandonar el sistema educativo es la población en situación de discapacidad. 9 de cada 10 no termina el ciclo básico. Y no también el ciclo básico porque vos ni construís los edificios, ni construís el sistema educativo, ni organizás para que la población sorda, para que la población con discapacidad motriz... O sea, ahí también lo dice el programa claramente, transversar las políticas en materia de inclusión, de respetarle los derechos a las personas en situación de discapacidad, no por lástima. O sea, creo que ahí también hay un debate de ideas muy importante. Nosotros no queremos atender la población excluida porque nos da lástima y desde la caridad. Es horizontal, es reconocer derechos vulnerados. Y si no damos ese debate con fuerza, va a seguir campeando la idea de los vagos del Mides o los pichis de no sé qué. Bueno, en educación yo creo que tenemos que ir a un sistema integrado de formación profesional, ahí hay una articulación hoy posible. Acá el por qué no antes es muy claro. El por qué no antes es porque la auto estaba deshecha y hoy tenemos un auto potente, no teníamos universidad centralizada, UDELAR, no teníamos UTEC y tampoco teníamos INEFO. Eso todo hoy se puede articular para pensar un sistema integrado de formación profesional, también inclusivo, que piense en ser un soporte de la transformación productiva. Uno de los soportes. IMAsD es uno, este es otro. Empresas públicas como Locomotora creo que es otro también. ¿Viste las últimas imágenes que han circulado en las últimas dos, tres semanas sobre la situación de algunos establecimientos carnicelarios en Uruguay? Sí, sí, no, pero conocemos las cárceles. A ver, nosotros estamos hace muchos años trabajando en las cárceles. En esa circunstancia no sos capaz de recuperar a uno de esos... A ver, mirá, muchos de los gurises que están en el INISA son hijos de presos. O sea, nacen con ese estigma también. O sea, digo, hay una realidad que a veces nos conviene meterla, esconderla, ¿no? Las experiencias que tenemos con el patronato nos dan una tasa de reincidencia de en torno del 6-7% cuando generás condiciones de salida laboral, formación profesional. Cuando no hay nada de esto, la reincidencia es un 60 y pico. O sea, está claro que ahí tenés un... O sea, el sistema carcelario reproduce lógicas de violencia que... A ver, el artículo de la Constitución que habla, ahora no me acuerdo el número, de que se prohibirá toda forma de maltrato y lo único que pasa es el respeto íntegro de los derechos humanos en las cárceles, en muchas zonas, zonas de nadie. Ahí tenemos una pata, no de las prioritarias, yo creo que lo prioritario en materia de seguridad tiene que ver con la segregación territorial. O sea, ahí tenemos una bataza campal, hay barrios, la construcción de fractura territorial es un elemento principal para el tema de la seguridad y el tema de la educación también es central para bajar los niveles de violencia. Fíjate que nosotros tenemos apenas 22 escuelas de arte en todo Uruguay para toda la población de primaria. En Montevideo hay dos, la Hugo Valso y otra en la calle Canelones. El impacto que tiene construir el derecho a la educación artística para los niños en una sociedad menos violenta es tremendo. O sea, es muy claro, es muy evidente. Nosotros con nada, ahí sí nosotros, de la experiencia sindical, con nada, que es llevando un tallercito que va a dar tres horas por semana a un barrio generás que ese barrio te cambia radicalmente. Por la escuela de comedia musical que terminó siendo un motor para que el barrio se organice en torno a eso. Bueno, yo creo que también en educación acá... Porque hay que hablar, ¿por qué querés el 6% para la educación? Bueno, porque precisamos un sistema de becas más amplio, porque precisamos una discusión más integral desde el punto de vista de la formación profesional, porque precisamos también docentes que tengan mejores condiciones de especialización, porque precisamos también una escuela artística que se transforme en derecho. ¿Y por qué hay que generar más investigadores, que generen más conocimiento? No, no hay duda. Porque sin revolucionar y sin poner parte para arriba del sistema productivo, tampoco mejoran las condiciones. Yo recorrí la Universidad Antacuarembó, estuve con los investigadores, y hay un puñado de muchachos ahí que está estudiando la modificación genética al algarrobo para generar las condiciones de pensar a futuro con un tipo de plantación que lo permita una cadena forestal madera mueble que incorpore valor agregado. Es una línea de investigación muy interesante. También depende de cuántos recursos le pones. Si le pones muchos recursos, las posibilidades de éxito van a ser mayores, y si es un esfuerzo medio individual de un par que hacen como pueden, los resultados, cuando los tengas, capaz que es demasiado tarde para lo que precisás. De este tipo de experiencias, en todos lados, el macrismo recortó la inversión en investigación más de desarrollo en la Argentina, recortó duramente, y Argentina invierte un punto con 15 del PIB. Nosotros invertimos un 0,35. O sea, si no generamos un esfuerzo ahí, no hay manera. Nueva Zelanda, cuatro puntos del producto. O sea, como decimos, bueno, Zelanda, la educación, mi amigo, solo una investigación más de desarrollo, esa es la inversión en Nueva Zelanda. O sea, cuando nos planteamos el objetivo de un punto, que acá parece, claro, es un esfuerzo enorme, son casi 350, 400 millones de dólares más. Ahora, si no ponemos estas cosas materialmente, en toda la línea, es decir, la importancia estratégica para el desarrollo del país, para un Uruguay inclusivo, para el crecimiento económico sustentable, y al costado, ¿de dónde saco los recursos? Bueno, en ese sentido, ahí quería ir, porque las propuestas desde la oposición, y te lo digo porque de alguna manera hay que debatir, ya que por ahora debates entre precandidatos no vamos a tener de distintos partidos. ¿A mí si me consejés alguno? Estás invitado. Bueno, cuando hablas de poner más impuestos, de no recorrer el camino de la flexibilidad en materia laboral, dicen, bueno, no, ese no es el camino. Sí. Porque los empresarios sin flexibilidad, sin menos impuestos, no van a generar desarrollo. Claro, entonces los países africanos serían los países del primer mundo, porque hay condiciones más precarias. O sea, claramente que eso fue desmentido por los últimos 15 años. O sea, Uruguay tenía una tasa de inversión en relación al producto en medio de la desregulación brutal de los 90, de 12, 13 puntos de producto, y no es una tasa de 23, en un momento de muy fuerte sindicalización y un sistema de relaciones laborales muy denso. Ayer los titulares de los diarios eran, el gobierno está nervioso porque esto de la ocupación en la compañía del gas, lo está mirando UPM con mucho cuidado, porque ahí está, se juega gran parte de la posibilidad de que UPM venga. Sí, los diarios, pero... A ver, yo voy a una discusión primero más general. ¿Qué concepto de competitividad tenés? ¿Tenés un concepto de competitividad purio, a la baja? Bueno, entonces vas a pensar que competir sobre la base de rebajar los salarios. Eso es lo que nos plantea Sanguinetti. ¿Qué dice Sanguinetti? Miren, acá se van las inversiones para Paraguay. Paraguay es un país que viene experimentando un crecimiento económico extraordinario. Lo que no nos dice Sanguinetti es que ese crecimiento económico extraordinario está acompañado de cerca de un 78% de trabajadores y trabajadoras sin registro de la seguridad social, casi 8 de cada 10, una barbaridad, y que Paraguay es, junto con Honduras, según el informe último de la OIT, el peor país en la cantidad de trabajadores que no alcanza siquiera el mínimo nacional. O sea, casi la mitad de los trabajadores paraguayos, y trabajadoras paraguayos, no alcanza el mínimo. Entonces, ¿cómo capta inversiones Paraguay? Ofreciendo salarios de miseria. Esa es una estrategia, ¿no? Yo creo que es una estrategia suicida, porque pensar que vamos a competir con la China y con la India sobre la base de la cantidad de lo que producimos es un enorme error. ¿Qué nos queda? La alta calidad. La alta calidad implica mundos en medio de una transformación científico-tecnológica, el conocimiento de bienes de fuerza productiva, políticas públicas para potenciar el conocimiento productivo, que la ventaja comparativa nuestra sea la alta especialización de la mano de obra, y el trabajador más altamente especializado, no te va a quedar en el país con un sueldo de miseria, y condiciones de trabajo precarias y hiperdesreguladas. Entonces, también la circunstancia, pero además, porque nosotros como izquierda y fuerza progresista, defendemos los derechos laborales sin vergüenza. No nos dan pánico. Al contrario, cualquiera puede hablar de la robótica e internet de las cosas. El problema es si ese cambio científico-tecnológico es con distribución social. Lo que preguntaba es de la renta básica. Yo no creo que estemos en condiciones hoy de la renta básica. Pero sí creo que hay temas que hay que ampliar desde el punto de vista de los derechos de la seguridad social. Creo que hay que ampliar, por ejemplo, el seguro de desempleo a los efectos de que los sectores con más alta rotación en el trabajo, caso de los forestales, caso de los citrus. Bueno, en los citrus venimos de una experiencia de haberlo logrado en algunos años. Tenga una cobertura mayor a algunos sectores del turismo, a los efectos de que cuando el desempleo no es por tu culpa, tengas una cobertura mínima. Más recursos se necesitan para eso. Sí, claro. Sí, sí. Pero a ver, más recursos se necesitan cuando una familia se quiebra. Tiene que abandonar su pueblo, venirse a un rancho de costanero a la periferia, el hijo lo deja recontra tirado y en salud se revienta. O sea, hay veces que no medimos toda la economía, ¿no? Y no nos damos cuenta que garantizar algunas condiciones básicas es un gasto, comillas, por un lado, pero es una tremenda inversión por otro lado. O sea... Un gasto que después no se va por otro lado. Este dato que te decía del año 2004 de la cantidad de gurises con dificultades y con motrices por mala alimentación. ¿Nos salió barato o nos salió caro? ¿No? Cuando hoy analizamos realidades educativas, ¿no son esos gurises que nacieron en esa edad parte de los que están transitando hoy por secundaria? O sea, ¿cuánto es el costo? Si fuera que lo medimos en términos económicos. Bueno, no me gusta medirlo en términos económicos porque se mide en términos éticos, pero está recontra aprobado. Hay un Nobel de Economía que entre lo que ganó el Nobel fue diciendo, miren, cada peso invertido en esta etapa de la edad, de la infancia, vale mucho más, rinde mucho más que cualquiera que inviertas en cualquier otra etapa. Entonces, lo que quiero decir es pensar en medidas que garanticen piso de derecho mínimo... Recién ahora el Frente Amplio está debatiendo una ley integral para la infancia, ¿no? A pesar de que toda esta información que vos tenés la conocemos hace mucho tiempo. Claro, pero no es que no se hizo nada en la infancia. Porque, a ver, ¿sabes cuál era la mortalidad infantil en los hospitales públicos comparado con los hospitales privados? 3 a 1. 2 con 7. Hay un informe de la Sociedad de Pediatría que yo colgaría en cada comité para discutirlo. Es decir, miren, acá había una salud que era la salud de pobre para el pobre, ¿no? En esa salud se atendían 2 millones... Yo me atiendo en hace hoy. Soy del medio millón de uruguayos que se atiende en hace por opción, ¿no? Teniendo la posibilidad de un mutualista, me atiendo en hace. Ahora, por más cariño que le tenga a la salud pública, en el 2003 y 2004, era muy difícil ir a hace. Claro. Porque se caían literalmente a pedazos de los hospitales. Entonces, que hoy pongas un debate sobre el tema de la infancia no quiere decir que no haya pasado Uruguay Crece Contigo, que haya habido políticas para atender a primera infancia, que hayamos bajado un 60 y pico por ciento de niños en la pobreza a un 17. O sea, que haya habido un conjunto de medidas, ¿no? Hoy los gurises que entran a la Universidad Interior son muchos hijos de pobres. Todo el pueblo greco hace un par de semanas. Y la verdad, la emoción que tenía una trabajadora rural de ver que su hijo iba a pisar en una universidad, eso no hubiera pasado sin gobierno de Frente Amplio. Entonces, yo creo que estamos en un momento... Sí, además ahí el dato no es solo que sean primera generación de estudiantes universitarios. Sus pares no habían ni siquiera terminado el liceo. En algunos casos. Entonces, lo que quiero decir es, yo tengo la percepción de que para avanzar en los cambios en este escenario regional no es igual que en los periodos anteriores. Y que en medio de un océano en el liberalismo en la región hay que pensar en un cuarto gobierno que va a estar sometido a tensiones muy fuertes. Y si estás sometido a tensiones muy fuertes y no construiste un gran respaldo político-social, corres el riesgo de retroceder aún ganando las elecciones. Esa es una mirada política. Ahora, me hago cargo de los gobiernos de Frente Amplio porque a mí me tocó estar tres meses de huelga para llegar a un empate salarial. Después de tres meses de huelga que te dieran el empate en un momento de crecimiento económico en la industria a mediados de los 90. Entonces, cuando hoy critico que un punto a veces de crecimiento es poco y tendría que ser, no desconozco cuál fue la relación del salario mínimo que bajó a la mitad del 90 al 99 en términos reales en medio de crecimiento económico. O sea, tengo claro qué es lo que enfrentás del otro lado, ¿no? 30 segundos porque se nos fue el tiempo y sé que te interesa el anclaje que tiene que tener una fuerza política con los movimientos sociales. Este debate que se ha dado en el seno del PIT-CNT por quién habla el primero de mayo, quién no habla, quién va, quién no va, si me subo, no me subo al estrado, es un debate... Me parece insólito que alguien plantea no subirse, no ir a un acto del primero de mayo. O sea, el primero de mayo es una fecha tan simbólica que el movimiento obrero... O sea, nos mataron a Reyes cuando la dictadura quiso cambiar el primero de mayo, ¿no? O sea, es tanto nuestro día el primero de mayo, tanto nuestro día que... A ver, nosotros tuvimos que enterrar a... Bueno, estamos buscando a Paita todavía por organizar el primero de mayo en la clandestinidad. O sea, es tanto nuestro día que yo no puedo entender que un trabajador o una trabajadora pueda decir no voy a un acto del primero de mayo porque no me toca hablar, ¿no? O sea, habrá discusión interna, se eligió a tal... Yo me preocupo en el primero de mayo esta tarde cuánta gente llevas al primero de mayo y en eso o cuánta gente llevas al acto del PICNT. Vengo de una tradición sindical donde lo que me importa es lograr que la mayor cantidad de compañeros y compañeras de mi gremio estén participando en la salida de su fortaleza. Oscar, gracias por haber venido. Un gustazo, señores, con ustedes nos reencontramos el martes que viene. no responsibles no responsibles no responsibles no responsibles no después no responsibles el martes de su fortaleza Gracias por ver el video.